En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Novena de Navidad. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amabas a los hombres, que le diste en tu Hijo Jesucristo la mejor prenda de tu amor. Para que hecho hombre, en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, naciese en un pesebre para nuestra salvación y redención. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tu grandísima gracia. Te ofrezco la pobreza, humildad y las demás virtudes de tu Hijo Jesucristo, Dios humanado. Te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno. Para que Jesús recién nacido, tenga en nuestros corazones su cuna donde viva eternamente. Amén. Día noveno, 24 de diciembre. Consideración, el nacimiento de Jesús en un pesebre, y los homenajes que le rinden sus padres, los ángeles y los pastores. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía la reina de los ángeles el jumento que le había servido de cabalgadura durante el viaje. Y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado ahí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas, va a tener que acudir a los irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno. Y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano iluminaba tenuemente ese paupérrimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra a su Santísima Madre en un acto de adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso e imperturbable oficio de padre putativo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de ese Gloria in excelsis, que es el eco de adoración que se produce en torno al trono del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por los ángeles vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a prestarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración, no la rechacéis, venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor, encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y sólo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. Que el niño Jesús nos bendiga y nos proteja de todo mal. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Magnificat anima mea dominum, et exultabit espíritus meus, in Deo, salutari meo, qui arrespexit humilitatena en Chile sue, et ce enin ex hoc beatan medicen omnes generaciones, qui affecit mici mania, qui potens est, et sanctum nomen ellos, et misericordia ellos, a progenie in progenies dimentibus eon. Fecit potentian in bracio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exultabit humiles, esurientes in plebit bonis, et divites dimicit inanes, susepit Israel puerun sun. Recordatus misericordia esue, sicut locutuses at patres nostros, abran et semine eius in sécula. Amén. Legenda. Amén. 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 Amén.